¡Aquí! 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 No voy a vivir con lo que veo No voy a vivir con lo que sé ¡Aquí! ¡Aquí! No lo siente, no lo es posible De ti, no lo es posible No lo puedo, por la fuerza que me da Nada es imposible, en ti los ojos se abren Cadenas se rompen, y ahora viviré por ti Nada es imposible Voy a vivir por lo que veo Voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí contigo estás Yo sé que todo es posible Y no lo es posible Todo lo puedo, por la fuerza que me da Nada es imposible, en ti los ojos se abren Cadenas se rompen, y ahora viviré por ti Nada es imposible, en ti los ojos se abren Un grito de alegría Arriba tus manos Arriba tus manos al cielo Y reclamo Y reclamo Voy a vivir por lo que veo Y reclamo 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 Gracias.